¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Sokecomentando y hoy os traigo pues un episodio de Desafiando a los suministros Y bueno, deciros que hoy como estáis viendo tenemos una sorpresita, lo que estáis viendo en el título Lo que es sorpresita es pues bueno, los chicos de G2A junto con NerfBlog me han enviado para que enseñe esta cajita, ¿vale? Que se llama ArcadeBlog, que bueno, es una caja que contiene sorpresas relacionadas con videojuegos Hay diferentes cosas, camisetas, tazas, bueno, ya sabéis, como vamos a decir regalitos, sorpresa Que son relacionados con videojuegos, entonces lo que vamos a hacer es, como esto es una especie de suministro Me parecía aquí abrirlo en Desafiando suministros, pero para los que os gusta la serie sin más y queréis ver la serie Voy a jugar el episodio, voy a abrir el suministro del juego y voy a jugar con lo que me toque Y al final del video, si os interesa, voy a abrir esta cajita a ver lo que tiene dentro Y os doy más información de G2A y de cómo pues podéis comprar esta cajita, ¿vale? Así que vamos a abrir el suministro primero, bueno, voy a coger el mando Y luego abriremos el, como os digo, la cajita esta Y abrimos este suministro raro a ver lo que nos toca hoy, ¿vale? A ver si no me trolea mucho el juego, que no estoy para troleos yo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos una VMP Tenemos un gesto y tenemos un desenfundado para la M8 Así que tenemos Outrider a amenazar Tenemos que jugar con el Outrider con su habilidad de pulso Por lo que creo que es el pulso, ¿no? El del Outrider, creo que sí Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este episodio? No lo he hecho a ningún otro episodio, pero creo que es un buen momento Aparte de que tenemos un episodio especial por el tema de la cajita esta Como me ha tocado la VMP en Baucador, que es un arma muy chula El camuflaje este es muy chulo Y me ha tocado el desenfundado para la M8 Lo que vamos a hacer es equiparnos las dos armas, la M8 y la VMP Y cada baja tenemos que hacer una vez con cada arma Es decir, una con la VMP, otra con la M8 con desenfundado Otra con la VMP, otra con la M8 Y así hasta ganar la partida de contra todos Creo que puede ser interesante Además de que tenemos que utilizar este Outrider Así que nada más, hacemos la clase y a por la partida Chavales, os juro que lo he intentado Pero no puedo evitarlo Ha tocado con Baucador, el 90% cuando buscas contra todos De veces toca con Baucador, pero bueno No me gusta, bueno, vamos a sacar primero la M8 No me gusta como tengo que jugar, sobre todo en Combine Porque, voy a recargar esto si me dejan, vale Tenemos que matar una vez con cada arma Y en Combine esto es bastante cabrón Porque me van a pillar recargando o cambiando de arma muchas veces Tener en cuenta que tengo dos armas Con lo cual tengo que recargar el doble Y estoy obligado a cada baja cambiar de arma Así que estoy bastante puteado Tengo uno encima Estoy dejando tocado a todo el mundo, no sé por qué Joder macho, está ahí el tío metido Con la M8 sin mirilla soy muy malo, vale No apunto muy bien Está el tío ahí campeando y no sale Yo estoy en medio del mapa prácticamente A ver si se ha salido menos mal, le ha costado, eh Tenía miedo el tío Vale En cuanto pueda ya os digo, recargaré las armas Porque en Combine es un mapa tan pequeño Que te encuentras muchas veces con gente Y tengo el arma sin recargar Seguramente me pillen alguna vez con el arma sin recargar Y lo más seguro es que pille Vamos a recargar la M8 ahora Aunque hay gente por aquí Tenemos esto, uno detrás Vale, esto aquí Es muy incómodo jugar así, vale Uf, no sé cómo he matado a ese con la M8 tan cerca A ver ¿Cuánta gente tenemos por aquí? Vamos a recargar la M8, aprovechamos Tengo uno detrás Vale, a por él con la UMP Vamos a por él Está tirándome las... Cojones Voy a tirar esto aquí ahora Porque viene mucha gente Es un clon Uh, casi le gano ahí el cara a cara saltando Qué putada Estaba rodeado de gente Vamos a sacar la M8 que es lo que nos tocaba Es súper incómodo jugar así Parece que no, parece una chorrada Pero sí, es muy incómodo jugar así Este lo matamos Un G-Slide para ir a la zona interesante Hostia, detrás Ah, está arriba No, no me jodas No me jodas Eso me ha jodido mucho Vámonos de ahí Tengo uno detrás Oh, la que te acabas de llevar ¿Derecha? Uh ¿Tengo otro derecha? Estoy muy tocado, tío Todo el rato... Es que al final tengo... No, no, no me dejan recargar Es el problema de Combine No puedo recargar, tío Al final me voy a quedar... ¿En serio, tío? Madre mía Al final me voy a quedar sin balas Ya lo veréis En la cara de alguien Vamos rápida por este Esto de que haya escopetas por aquí No me ha molado un pelo Pero bueno A ver... Nadie por aquí Vale No De cerca con la mecha No, por favor Que encima no tengo mirilla Y soy muy manco No, detrás no Joder, hijo de puta Encima no me he ruseado Vamos perdiendo aún así Hay uno que está matando bastante M8 otra vez Y... Está... Es que está con la escopeta, claro Por eso va tan rápido ¿Tengo uno enfrente? Creo que sí Había uno enfrente Tenemos otro detrás Otro debajo RPG, ¿en serio? Vuelve a asomarte En serio, en serio Vuelve a asomarte ¿Le quieren morir ya? Está el tío este Reventando aquí mucho Con la escopeta Y estoy dejándole que lo haga Y no debería dejarle Tengo uno detrás Vale, al menos me lo he cargado Es que ese tío Nos va a ganar simplemente Porque está Lleando a tope con una escopeta Uh, le acabo de matar Le acabo de quitar la guadaña Eso ha sido muy Muy cheto Vale, vamos a tirar esto Tenemos que ir con la M8 ahora ¿Ese tío sigue ahí todo el rato? Vale Hemos matado con la M8 Bajamos y... Uf, buena Bueno, por lo menos me ha llevado ese Que está bastante complicado Está ajustada la cosa, ¿vale? Nos toca WMP Tenemos que ir rápido Aunque muramos un poco de más Necesito matar rápido a la gente Porque si no, no ganamos ni de coña Joder, tío Dos rafagas de cerca y no lo mato Me cago en todo Puta M8, tío Que en este mapa es de lo peor Que te puedes poner en un contra todo Sinceramente Sobre todo si quieres ir a saco Como estoy intentando ir yo Vale Vale, buena M8 de nuevo Es que estoy yendo de cadera Más que apuntar con la M8, tío ¡Ah! Estamos en parte, estamos en parte Estamos en parte Eso es bueno, eso es bueno Venga, va Nos toca la WMP, ¿no? Si nos toca la WMP Es un lío estar pensando todo el rato Que arma me toca, tío Porque siempre nazco con la WMP No con la que he muerto en la mano Vamos a decir Es un poco follón Vale, vamos a... Es que está todo el rato el tío Con la puta escopeta ahí metido Y es que el tío Tiene toda la ventaja del mundo ahí dentro Vale Radarcito No, no me estunes aquí ¡Ah! En el peor sitio Estamos ajustadísimos, ¿eh? Creo que podemos ganar la partida Tenemos una W Aquí acaba de pasar un tío Así que a por él Creo que nos tocaba la WMP Sí, puede ser la WMP lo que nos tocaba Vamos rápido ¡Ah! ¡Mierda, tío! Estamos ahí, ahí Estamos ahí, ahí Matadlo, matadlo ¡Ah! ¿Dónde está ese? ¡Vamos! Y ganamos, chaval Por una baja Madre mía, qué emocionante Esto es súper emocionante He tenido que ir súper a saco Porque estaba el tío con la brecha Y reventando ahí dentro Y al final lo hemos conseguido Os puede parecer que no Pero es súper incómodo jugar así Todo el rato que hace que mato a una persona A coger un arma Y más la M8 Que en Combine Para ir así me parece bastante mala Y más que yo La llevo sin mirilla en este caso Sabéis que una de las normas Es que no nos podemos poner más accesorios Que nos ha tocado en el arma En la UMP sí Porque me ha tocado el camuflaje, ¿vale? Pero bueno, al final Hemos ganado El tío este nos ha Nos ha puesto muy, muy complicado Ha estado bastante divertido jugar así Pero es complicado No os creáis que es fácil Así que si os parece Ahora cambiamos de cámara Y vamos a grabar Vamos a abrir la cajita A ver lo que nos trae dentro Así que nos vemos en nada Bueno, chavales Pues como decía Aquí estamos con la cajita La tengo aquí en el sofá Y bueno, vamos a comenzar a abrirla A ver lo que nos trae Y bueno, a ver Tenemos ya de momento Una camiseta por aquí, ¿no? Está claro Estoy con una mano sola Porque estoy grabando con la otra Entonces es un poco derp Así la puedo extender bien Pero a ver de qué es Es de JustCast3 A ver Bastante guay la camiseta, ¿no? Por lo que estoy viendo Ah, está guay la camiseta La voy a extender un poquito Pues eso, para que la veáis Estoy con una mano Entonces no la puedo extender bien Pero bueno, aquí tenemos la camiseta Vamos a apartarla Y vamos a ver qué más cositas tenemos A ver, aquí tenemos Mira, la tarjetita de 3 dólares de G2A Que no está nada mal, oye Esto es un código que lo rascas Y tienes 3 eurillos en la web de G2A Así que bueno, pues me la voy a quedar Hablaremos también de G2A y todo eso, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos? Pues tenemos aquí A ver, de Space Invaders Que es un juego bastante viejo Sinceramente, de los primeros que sacaron Básicamente, de la historia de los juegos Y es una recreativa Que se puede echar una especie de hucha, ¿no? Se puede echar monedas y tal Ahora mismo como lo estoy viendo A través de la cámara No lo veo demasiado bien Pero es una forma de recreativa Una hucha con forma de recreativa Parece, ¿no? Yo creo que sí Parece como una hucha en forma de recreativa Y aquí abajo que pone A ver si enfoca bien Sí, vale Que lo, bueno Que la saques la base Para abrir la hucha Vamos a decir, el banco Así que, bueno Sí, una huchita A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Esto parece en unas cartas, ¿no? A ver, vamos a enfocarlo un poquito más Parece como un mazo de cartas Lo que pasa que así con una mano Va a ser un poco complicado abrirlo Ahora la abriré, ¿vale? Y lo veremos lo que tiene dentro Tenemos por aquí una sticker Creo que es Por lo que parece No sé si es una sticker o algo Para poner en la ropa Una especie de parche De Street Fighter V Que, bueno Se puede poner en una sudadera Una camiseta, lo que sea Es un parche Aquí tenemos más de Space Invaders Esto no sé exactamente qué es Lo voy a mirar ahora también Ahora abriré todo, ¿vale? Con una mano no puedo abrirlo Y os enseñaré exactamente Qué es todo Y qué más tenemos por aquí A ver Quitamos este plastiquito Y tenemos, supongo que Una figurita De The Last of Us A ver Bueno, un par de figuritas Mejor dicho, ¿no? Yo, la verdad Es que he jugado poquito a este juego Sé que es un juegazo De la hostia de zombies y tal Y bueno Son los dos protagonistas principales Dos figurillas en plan cabezones Cosa que está bastante guay Ahora os enseño Ahora las sacaré Para que las veáis Y bien Qué más tenemos por aquí A ver Algo de Mortal Kombat Parece A ver Un Es un coleccionable Pone, ¿no? Ya no haría arcade block Incluso Un coleccionable, ¿no? Parece el de enero Dice Es como una especie de anuncio De la siguiente caja Supongo, ¿vale? Creo que es una especie de anuncio De la siguiente caja Y a ver Este es el Bueno A ver Esto es lo que viene en la caja ¿Vale? Aquí te explica todo exactamente Lo que es Las cinco cositas que vienen Y por último Tenemos aquí ¿Qué más? A ver Vale Una cosita de Nerf Block Vale Simplemente de los que hacen en la caja Así que bueno Abro todo Y os enseño todo abierto ¿Vale? Y bueno chavales Por aquí tenemos todo lo que venía Como os he dicho La camiseta que la habéis visto Aquí están las figuritas De Last of Us Ya sacadas Esto es un blog de notas ¿Vale? Simplemente como estáis viendo Pues para escribir cosillas y tal Las cartas se las enseñaré Porque es bastante curioso Me han hecho bastante gracia Como os había dicho La tarjeta de G2A Tenemos el parche de la ropa De Street Fighter Para pegar la ropa Para planchar y tal Y tenemos aquí La hucha de Space Invaders También la habéis visto Y aquí el tema de las cartas Me ha parecido gracioso Porque son cosas de Nintendo Bueno en primer lugar Está el perro y el pato Bueno del juego este Que había de caza Super antiguo Aquí tenemos una rupia En el Ash Que es de Zelda Luego el Bueno la J Son Lynx La reina es Zelda Y el rey Es Ganondorf Luego tenemos también De Metroid Aquí Lo que serían Bueno los Los corazones A ver vamos a ver Si no puedo Si no me quedo sin espacio Aquí está Bueno lo primero Una especie de No sé como se llaman Los enemigos de Metroid Una medusa Aquí tenemos a Samus Aquí tenemos a Bueno sin traje A la chica Luego tenemos aquí Al malo supongo A esa especie de dinosaurio Aquí tenemos la seta de Mario Aquí bueno las cartitas Y tal Bueno los normales Tenemos la J A Mario Tenemos la reina A Peach Y al rey Tenemos a Bowser Y por último A ver de que es Bueno es una hoja Creo que es de Animal Crossing He visto Una hoja De Ash Tenemos por aquí A ver que más Una J Pues eso De Animal Crossing Ahí tenemos a dos aldeanos Otros dos Bueno estas son aldeanas Creo Y por último Este mapache creo que era el alcalde Si no me equivoco Así que bueno chavales Pues esto es todo lo que viene En la caja Muchas gracias a G2A Y a Nerblog Por el regalito La verdad es que está bastante guay Y si interesa Pues os dejaré la web Tanto de Nerblog Para que veáis Porque creo que la caja Valía 20 y algo euros Y creo que con todo lo que viene Está bastante guay Si os coleccionistas sobre todo Está muy bien Y bueno y por otro lado Pues G2A Que como os había dicho Aquí tenéis la tarjetita de G2A Que esto simplemente O ingreséis en la web Que tenéis en la descripción De G2A Y os añade este saldo Para que podáis comprar cualquier cosa Ya sabéis que aparte En G2A Me lo preguntáis mucho Pues tenemos la opción De pagar un euro extra En cuando compramos algo Para activarnos un escudo Que hace que sea O sea que tengamos protección A la hora de comprar Es decir Si no queremos que nos timen Pues tenemos ese escudo Que podemos recuperar De nuevo nuestro dinero Así que está bastante guay Así que bueno Tendréis la web de G2A Si queréis comprar jueguillos Y tal también En la descripción Así que por parte Nada más Les dejo esto aquí Espero que os haya gustado La verdad un poco diferente El episodio con esta apertura final Bastante chulo Si os ha gustado dejar vuestros me gustan Favoritos Y suscríbete a más Adiós